De los intrincados caminos que sigue el conocimiento científico, nos platican nuestros amigos del Museo de Ciencias de la UAS. ¡Vamos a verlo! ¡Vamos a verlo! ¿Qué existe en la naturaleza y que se llama energía? ¿Y qué es la energía? Pues de hecho, la energía es aquello que nos hace un trabajo en serio. Si en un examen nos preguntaran qué es la energía, la definición técnica es la capacidad que tiene un sistema para hacer un trabajo. La primera forma de energía que conoció este planeta fue el Sol. Él fue el que proveyó la energía necesaria para que algunos átomos formaran moléculas que fueron la materia prima de una sopa de cadenas de carbono que eventualmente dieron origen a la vida. Y millones y millones de años después, ¡voilá! Aquí estamos. La humanidad, una especie capaz de manipular formas complejas de energía. Y si de manipular energía se trata, pues tenemos que hablar del fuego. El fuego fue una fuente de energía que durante miles y miles de años nos sirvió para casi cualquier cosa. Para defendernos, para calentarnos, para alimentarnos e incluso para vestirnos, porque allá en la prehistoria las primeras pieles se curtían a polo. El calor fue también el protagonista de la primera revolución industrial, cuando construimos máquinas que podían hacer nuestro trabajo de manera más rápida y eficiente. En el centro de la revolución industrial está la máquina de vapor. La primera máquina de vapor que realmente funcionaba fue inventada por el escocés James Watt en 1770. Por supuesto, muchísimas personas estuvieron trabajando en máquinas de vapor que funcionaran, pero pues nunca les salió. El primero que construyó una funcional y eficiente fue James Watt. Pero entre las personas que mucho antes de él estuvieron trabajando en la construcción de una máquina de vapor, tenemos a un señor francés que se llamaba Denis Papin y que vivió a finales del siglo XVII y que toda, toda, toda su vida trató de construir una máquina de vapor que funcionara y nunca lo consiguió. Lo que sí hizo es un aparato cuyo modelo se encuentra en el Museo de Ciencias y se llama marmita de Papin. Este artilugio, también conocido como digestor a vapor, sirvió para estudiar qué pasa cuando el vapor se somete a grandes presiones. Bueno, pues yo puedo asegurarles que ninguno de ustedes tiene una máquina de vapor de James Watt en su casa, pero estoy prácticamente segura que todos tienen una marmita de papán. Les doy algunas pistas. No es dorada, como el modelo del museo, sino plateada y es como más ancha. Y si la tienen, seguramente está en su cocina. ¿Alguna idea? Pues sí, es la olla de presión. Imaginen la tragedia de Denis Papin, un hombre que soñó con construir una máquina que cambiara al mundo y terminó con una olla para cocer frijoles. Pero piensen también que ya nadie en su casa tiene una máquina de vapor de James Watt y todos, absolutamente todos, tenemos nuestra marmita de papán. Un último dato curioso, Denis Papin nunca hizo negocio con su marmita y no obtuvo beneficio económico. Lo que sí hay que decir es que su presentación le sirvió para que se le aceptara en la Royal Society de Inglaterra. Finalizamos esta emisión con el grupo de danza folclórica Tena Maxley.